Por ti, me cayó en mi corazón Un vacío que jamás ha logrado llenar nadie Estoy acordándome de ti Siento que vives en mí Con las mismas fuerzas de antes Estoy reviviendo mi dolor Porque sé que nunca más Nunca vamos a volver Así, con el tiempo lo borro Y eso de suscribir Que me voy a recordar de él Aunque sé que no regresará Mi esperanza no se morirá Aunque me consuma en esta soledad No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás De cualquier manera yo te esperaré Que me va la vida pero no podré Olvidarte nunca siempre te amaré Por ti, me quedó en mi corazón Un vacío que jamás ha logrado llenar nadie Hoy, acordándome de ti Siento que vives en mí Con las mismas fuerzas de antes Estoy reviviendo mi dolor Porque así, con el tiempo lo borro Porque así, con el tiempo lo borro Y eso ya se escribió Que me voy a recordar de él Vamos a cantar a parejitos fuertes Aunque sé que no regresará Aunque me consuma en esta soledad No te dejaré en esta soledad No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás De cualquier manera yo te esperaré Que me va la vida pero no podré Olvidarte nunca siempre te amaré A nosotros también a vos queriendo Gracias, Dios los bendiga Con permiso ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡Gracias, Dios los bendiga!